Hola chicos, bienvenidos al taller de tareas del club de Fantastic Gamers. No lo olviden, sigan comentando nuestros videos para que puedan ganar la medalla virtual del club. ¿Qué pasó chavito? ¿Cómo estás? Bien, Funi, pero es que adivina qué. Ahora el profesor Jirafales me dejó unas operaciones que ni siquiera sé cómo se llaman y resulta que yo debo de poner su nombre. ¿Cómo crees? Sí, mira, tienen aquí unos números y una raya en medio y luego más números. Ay, chavito, se llaman fracciones y lo único que tienes que decir es cómo se leen las fracciones. Ah, ¿y tú sabes hacer eso? Pues claro, ven, siéntate, siéntense chicos, tomen papel y lápiz para que puedan anotar esta lección de fracciones. Vamos a leerlas. Ven, siéntate. Lo primero que tenemos que hacer es ver que tenemos aquí dos números. Este es un 7 y este es un 9, ¿de acuerdo? Este se llama numerador y denominador, pero eso lo veremos más adelante. Lo único que tienes que aprender ahorita es que este es el que te va a indicar cuál es la fracción. Es decir, la cantidad de veces en la que está dividida un objeto. En este caso lo vamos a dividir en 9 partes y a eso se le llama novenos. Y esta fracción se lee 7 novenos, es decir, que tenemos 7 partes de 9. ¿De acuerdo? De acuerdo, Funi. Perfecto. Bien, vamos a la que sigue. Esta dice, ¿cómo se lee esta fracción? Aquí tenemos que fijarnos que es un 8, es decir, que nuestra figura o cosa está dividida en 8 partes. Y eso se le llama octavos. Y el número de aquí, pues ya lo conocen, es un 6. Entonces, ¿esta fracción es un 6 octavos o 6 cuartos? Mmm, pues 6 octavos. Exacto, 6 octavos. Muy bien, ya lo estás entendiendo, ¿verdad? Bien, chicos, aquí tenemos otra. Aquí tenemos 1 y tenemos 9. ¿En cuánto está dividida nuestra figura hipotética? Pues en 9 partes. Exacto, en 9 partes y de ahí tenemos una resaltada. Entonces, como es 1 y tenemos 9, se llama noveno. De acuerdo, entonces, ¿esta fracción es un noveno o un décimo? Pues un noveno, ya me lo habías dicho. Ah, ¿verdad? Si estás poniendo atención. Muy bien, chicos, la que sigue es muy fácil. ¿En cuánto estaría dividida nuestra figura? Así es, chicos, en 10 partes. Y a eso se le llama décimos. De acuerdo, entonces, ¿cómo se lee esta fracción? Como 3 décimos o 3 medios. Así es, chicos, 3 décimos. Porque estamos hablando de 10. Perfecto. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de décimos. Aquí, entonces, tenemos 10. Por lo tanto, este número todos lo conocen. ¿De cuántos estamos hablando? ¿7 novenos o 7 décimos? Yo creo que son 7 décimos. Exacto, chavito, 7 décimos. ¿Ya ves cómo ya le estás entendiendo? Muy bien, vamos a la que sigue. Nuevamente tenemos 8. ¿Cómo habíamos creado que se llamaban los 8? Octavos. Muy bien, chicos. Y aquí tenemos un 2, por supuesto. Entonces, ¿nuestra fracción son 2 novenos o 2 octavos? 2 octavos. Exacto. Muy bien, chavito. Ahora que ya sabes cómo se leen las fracciones, vamos a pasar a un punto importante. Vamos a ver lo que te había comentado con anterioridad. ¿Cuál es el numerador y el denominador? El numerador siempre va a ser el número que está arriba. Y el denominador es el de abajo. Se le llama denominador porque es el que determina en cuánto va a estar dividida nuestra fracción, nuestra figura hipotética o cualquier cosa en la que esté nuestra fracción. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, como ya sabemos leer nuestras fracciones, estos son 3 quintos. La pregunta es, ¿el 5 es el numerador? No. No. Por lo tanto, nuestra pregunta es falso. Perfecto. Muy bien. Ahora, aquí tenemos 2 cuartos. Nos preguntan si el 2 es el denominador. No. Es falso. No, exacto. Es falso porque recuerden, el número de arriba siempre es el numerador y el de abajo es el denominador. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Nuestra siguiente fracción es un tercio. Y nos preguntan, nos afirman más bien, ¿el 3 es el denominador? ¿Ustedes qué es el numerador? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Así es. El 3 es el denominador porque está abajo de nuestra fracción. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora, tenemos aquí el 8 es el numerador de 8 tercios. Numerador. 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 ¿Recuerden, ¿en qué posición está el numerador? Arriba, ¿verdad? Por lo tanto, esta es verdadera. Muy bien, chicos. Ahora, tenemos aquí el 7 es el numerador en 3 séptimos. Numerador. ¿En dónde dijimos que estaba el numerador? En la parte de arriba. Exacto. En la parte de arriba. Y arriba no hay un 7, ¿cierto? Por lo tanto, esto es falso. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a ver. Nos preguntan si en 9 cuartos el 4 es el denominador. ¿Ustedes qué dicen? Denominador. ¡Verdadero! ¿Por qué está abajo? Exacto. ¡Verdadero! Muy bien. Perfecto, chavito. Hemos tenido una excelente lección de fracciones. Conociendo cómo se leen y cuál es el numerador y denominador. ¿Qué te pareció? Bien, Funi. Me gustó. Me ayudaste mucho con mi tarea. Y ahora sí es muchísimo más fácil. Sí, 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 sí. Me voy a sacar un 10. Eso espero. Y después me traes tu 10 para ver si es cierto que te lo sacaste. Yo me voy a quedar aquí un ratito más, chicos. Con el chavo en el taller de tareas. Recuerden, pueden dejarme en los comentarios el tema que ustedes quieren que veamos para que los ayudemos con su tarea. Les dejo aquí algunas recomendaciones de videos que deben ver. Y nos vemos en la próxima lección. Adiós. Adiós.